La presentadora de televisión Laura Bosso anunció hoy que este miércoles interpondrá una demanda judicial contra el director de la película peruana Caiga quien caiga, Eduardo Guillot, por el supuesto uso indebido de una frase que ella ha patentado en el film sobre el ex asesor Vladimiro Montesinos. Bosso declaró a la emisora Radio Capital que la frase que pasa el desgraciado está registrada en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, en The Copy. Lee también, a sus 65 años, Laura Bosso sorprende con Sexy Bikini la presentadora que, al igual que, Vladimiro Montesinos, envió antes una carta notarial para que no se estrene la película. Aseguró hoy que no tiene la intención de censurar el filme, sin evitar el uso de su frase. Yo no censuro nada, lo que estoy haciendo es hacer valer mi derecho porque la autoría es mía. Esta frase está registrada en Indecopia y nadie puede usarla sin autorización. Está patentada, apuntó. Caiga quien caiga, que se estrenará este 23 de agosto en Perú y está basada en el libro homónimo del ex procurador anticorrupción José Ugas, cuenta el proceso judicial y la captura, en junio de 2001, del que fue asesor del expresidente Alberto Fujimori, 1992-2000. Bosso, quien también es representada en la película, señaló que además de la carta notarial que ya ha enviado el cineasta, presentará una querella, una medida cautelar civil y una acción de amparo en contra de la producción de la cinta. No te pierdas, Laura Bosso apunta de morir por una cirugía mal hecha. Asimismo, calificó al fime de un elemento distractor, usado por parte de la izquierda caviar, adinerada, peruana, y aseveró que no permitirá que embarren su nombre. Desde 2002, Laura Bosso permaneció tres años en arresto domiciliario en un estudio de televisión, tras ser acusada de recibir 3 millones de dólares de montesinos para apoyar la segunda reelección de Fujimori. En julio de 2006, la presentadora fue condenada a cuatro años de prisión suspendida por la Tercera Sala Penal Anticorrupción, que le encontró cómplice de los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado, malversación de fondos públicos. Lee más, ONG, Natalia Tellez revela qué edad y con quién perdió su virginidad celebridad de Sarisa Franklin sigue riendo y bromeando, asegura su sobrino. ¡Suscríbete al canal!